Hola amigos de Club XB, aquí estamos con Adopt Me Custom Pets y Classic Custom Pets y ambos están con nuevas actualizaciones esta semana ambos van a traer el cañón de dulces pero con diferentes nombres y aquí vamos a explicar un poquito de cada uno de ellos antes de esto debemos mencionar que Adopt Me Custom Pets lleva una gran ventaja porque tiene casi 400 jugadores en línea a la vez en cambio Classic Custom Pets llega a 40, a veces 70 pero lamentablemente no pasa más una vez llegó a 100 pero no es frecuente encontrarnos con este marcador sin embargo la mayor aceptación la sigue teniendo Classic Custom Pets bien, veamos de qué se trata estos cañones que van a traer bien, en el caso de Adopt Me Custom Pets de Kixae este cañón ya llegó el día de hoy martes 25 y este es el clásico Lollipot Cano que también llegó cuando era la antigua Adopt Me Custom Pets en aquel tiempo costaba 250 Robux ¿cuánto cuesta ahora? pues lamentablemente le han puesto un precio de 1000 Robux este actual Adopt Me Custom Pets podrá tener la mayor cantidad de jugadores en línea pero los precios que está poniendo están demasiado caros aún así la gente sigue jugando ¿qué más ha traído este Custom Pets? ha traído este lindo unicornio Rainbow que también es antiguo de las 2000 Custom Pets anterior que podías conseguirlo comprando con Robux que era como un apoyo para el juego podías conseguir el unicornio de Robux, de Bugs, uno verdecito el unicornio de oro y este unicornio Rainbow ¿y ahora cuánto está? muy bien, si quieres este hermoso Rainbow Unicorn Pets en su forma neón te cuesta 275 Robux más barato que el antiguo Custom Pets pero sigue costando Robux igual por otro lado también ha traído el Jetpack Cupido Cupido de Jetpack que cuesta 500 Robux esto es demasiado antes en el antiguo Custom Pets costaba menos recuerden que los Pets de este juego no pueden volar a menos que tengas este Jetpack con el cual tú puedes dirigirte con tu Pet y aquí tenemos otros productos de la tienda 165 Robux, 275 Conejito de Pascua aparte en esta actualización ha traído un ambiente llamado para juegos un hobby vamos a ingresar y es así, está un poquito complicado por algunas partes mientras ensayas te vas a ir cayendo una, dos, tres veces y la caída hasta que te repongas demora ciertos segundos pero igual no es tan rápido y pues no sabemos que hay arriba, si hay algún premio solamente es un simple juego por otro lado el Clásic Custom Pets debió haber sacado el día de ayer su cañón de bugs sin embargo en su Discord dijeron que iba a salir el día de hoy pero hasta esta hora no ha publicado nada ayer les mostramos este cañón de bugs que promocionaron como un adelanto, un spoiler dentro de su Discord sin embargo el día de hoy han vuelto a retomar un cañón que están diciendo que va a salir que es un cañón espacial no sabemos cuál va a llegar primero pero ambos están bastante simples pero a diferencia de la 2000 Custom Pets que cuesta 1000 Robux creemos que esto solo va a costar bugs ya que en el Clásic Custom Pets hasta el momento no hay objetos ni pets que cuesten Robux todo es solamente con bugs aún así la gente prefiere al otro un spoiler más que ha lanzado Classic Custom Pets es este huevo y le llaman a la máquina Funimachine la máquina tiene una corona lo que parece ser unas patas de pato y un pico sin embargo no sabemos que pets vayan a llegar solamente podemos ver que hay un mítico al menos a la par han publicado este pet como un adelanto de lo que se viene podemos creer que este pertenece al huevo ya que se parecen bastante los colores bien Classic Custom Pets seguiremos esperando que probablemente el cañón salga si no y en la noche creo que ya no salga debe ser el día de mañana entonces estos dos juegos siguen en la lucha por tratar de seguir adelante ganar más jugadores para sus experiencias y te preguntamos cual crees que es tu cañón favorito el Lollipop que arroja caramelitos o este cañón que aún no sabemos que va a lanzar porque hay otro que es de Bugs o si arroja la otra cosa los colores son más opacos pero recuerden que estamos hablando de un cañón espacial el espacio es oscuro no tendría que haber tanto colorido en cambio el otro que es más de dulce si pues tiene unos colores rosado, amarillo entonces amigos es cañón contra cañón mil Robux contra lo que no sabemos aún cuánto vaya a costar pero seguramente va a ser Bugs ambos juegos tienen sus partes positivas y aspectos de mejora y los invitamos a jugar a probar los dos esperamos que estos juegos no sean borrados lamentablemente este 2000 Custom Pets tiene un pingüino que es prácticamente igualito al que está en Adobe los mismos colores de la misma forma prácticamente no le han aumentado nada tal vez debieron hacer algunos cambios amigos en estos momentos que estábamos cerrando el video hemos visto que Adobe Custom Pets está en zona privada no se puede ingresar al juego siendo casi las 8 de la noche hora Perú 10 Argentina este juego Adobe Custom Pets está en privado nadie puede ingresar estaremos avisando con más noticias la próxima noticias ¡Gracias!